Yo me alegre con los que desvían a la casa de Jehová Iremos para un año y el nuestro humil del Señor Por la palabra es amistia su palabra Iremos para un año y el nuestro humil del Señor 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 Y el alma, el alma, tu gloria ahora Amén tu sano Señor En Dios bendición Amén 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 Señor Amén 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 Y le digamos al Señor lo que queremos y que sin Él podremos vivir. ¡Ay, te adoramos, Adonai! ¡Ay, te adoramos, Adonai! Porque tú eres Hijo de Dios, la cruz murió con nosotros. ¡Ay, te adoramos, Adonai! ¡Ay, te adoramos, Adonai! Porque tú eres Hijo de Dios, la cruz murió con nosotros.